Nuestro Padre Jesús Nazareno El Espíritu de Padre Jesús Nazareno El Espíritu de Dios, Jesús Amén. Nuestro Padre, Jesús, nos alejo, y nos va a dar el malo, Amén. Nuestro Padre, Jesús, nos alejo, y nos va a dar el malo, Amén. Nuestro Padre, Jesús, nos alejo, y nos va a dar el malo, Amén.